Es un placer presentar esta mañana a Inés Álvarez y Casa, ella es la directora de la carrera de diseño industrial del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. Inés, gracias por estar con nosotros, sobre todo en un día de vacaciones, en un puente, pero bueno, eso quiere decir el compromiso con la educación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Platícanos cuáles son las características de esta interesante carrera y por qué es necesaria para una sociedad como la mexicana. Pues mira, el diseño industrial es una actividad que ha ido, digamos, en un proceso paulatino a partir del siglo XX y ahora en el siglo XXI, recobrando una importancia muy especial. No solo se trata de una actividad que se dedica a generar, digamos, bienestar, porque a fin de cuentas lo que se diseña son objetos, entornos, sistemas que tienen contacto con las personas. Y eso evidentemente impacta en el bienestar de las personas, sino que además he encontrado que el diseño y metodologías para el diseño promueven la innovación. Porque se trata, digamos, básicamente de romper paradigmas, de mover esquemas, de replantear sistemas y pues sabemos bien que nuestro mundo lo necesita actualmente, ¿no? Cambia tan rápido que todo aquello que promueve innovación y que permita salidas creativas a las problemáticas que tenemos, pues, por supuesto, ayuda. Bueno, el diseño industrial sabemos, pues, nos acompaña prácticamente en todo, ¿no? Así es, así es. ¿Un ejemplo? Pues el mueble no está sentada, las cámaras que nos están grabando, el set, digamos, y eso en lo cotidiano y en lo sencillo, digamos. En lo práctico. En lo práctico. Pero también aquel maneral que hace que una máquina muy sofisticada funcione, pues, es sujeta de diseño industrial, ¿no? Es susceptible de ser diseñada de esta manera. Equipo médico, los controles, un tablero de controles de un equipo espacial, pues, tendría que ser diseñado con esta perspectiva de diseño industrial para que el operador no se confunda y no cometa errores, ¿no? Que pueden ser muy claves. Entonces, dijiste dos palabras claves que me parecen fundamentales en el desarrollo de jóvenes para esta carrera, la innovación y la creatividad. ¿Cómo hacerle para que los jóvenes desde temprana edad desarrollen estas, pues, habilidades que muchas veces pueden ser opacadas, ¿no? Dependiendo de sus hábitos y costumbres, pero ¿cómo hacerle para llegar fuertes y sobre todo una carrera como esta? Pues, mira, la verdad es que gente que se ha dedicado al estudio de la educación ha mencionado y recalcado una y otra vez que estamos educando gente con modelos del siglo XIX para problemas del siglo XXI, ¿no? Entonces, ese es un problema que, por supuesto, nos preocupa en el Técnico de Monterrey y en muchas instituciones educativas. Y lo que pretendemos es que los chicos sepan que se vale probar, se vale equivocarse en el camino y se vale volver a intentar. Y eso es algo que yo creo que hay que inculcarlo desde pequeños, ¿no? Ahora, probablemente, digamos, estas a lo mejor serán palabras muy censuradas dentro de una perspectiva, pero yo creo que el mundo apunta hacia allá, ¿no? Porque estamos viendo los resultados de la gente que se atreve a, pues, se arriesga a probar y aunque se equivoque, pues, se levanta y sigue, ¿no? Y eso es lo que rompe paradigmas justamente. En ese mismo sentido, ¿cuál sería el perfil idóneo para este tipo de carreras? Porque me imagino, debes de tener cierta habilidad matemática, no sé, muchas habilidades, ¿no? ¿Cuál sería el perfil idóneo del estudiante de esta carrera de diseño industrial? Pues, mira, te puedo decir el perfil del Técnico de Monterrey, que es el que a mí me importa, que por supuesto lo comparten muchos. Por un lado, es un equilibrio entre dos habilidades principales. Una es que el alumno tenga habilidades de expresión estética, ¿no? Esto quiere decir que no le dé igual que esto tenga esta forma, esta proporción, este color, ¿no? O sea, que eso verdaderamente le importe. Y por otro lado, que tenga facultades para la materialización de objetos, ¿no? Esto quiere decir que no le preocupe meter las manos, que no le preocupe pintar, lijar, ¿no? Involucrarse físicamente con el objeto. Y para nosotros en el Técnico, en medio, está la misión del Técnico, ¿no? Que es formar líderes emprendedores, competitivos internacionalmente y con sentido humano, ¿no? Que les preocupe aportar a su sociedad. La parte laboral, cuando un estudiante termina de estudiar esta ingeniería, ¿qué se va a encontrar dentro del... Pues sí, el ámbito laboral, ¿va a ser fácil encontrar trabajo? Sí, va a ser fácil y una pequeña precisión, no es ingeniería. En el Técnico de Monterrey es licenciatura. Pertenecemos a la Escuela de Ingeniería, lo cual nos da una ventaja, porque a fin de cuentas, y respondiendo a tu pregunta, la labor del diseñador industrial casi siempre es interdisciplinaria, ¿no? Muy frecuentemente tenemos que ver con ingenieros, muy frecuentemente tenemos que ver con diseñadores de otras disciplinas y con mercadólogos, administradores. Entonces, ¿en dónde se puede desempeñar un diseñador industrial? Pues en la iniciativa privada, ¿no? En empresas que se dedican a innovación, pero también en empresas que necesitan vender, ¿no? Y entonces en el área de marketing un diseñador tendrá mucho que ver. También en la industria de la manufactura, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con diseñar el objeto, pero también con diseñar los procesos que fabrican o que producen cualquier objeto. También en la academia, por supuesto, hay muchísima área de investigación todavía por desarrollar, que eso ayuda justamente a este desarrollo del que hablo. También en el sector público, en cuestiones que tienen que ver con propiedad industrial, con planes de desarrollo. O sea, cuando un diseñador está ahí involucrado, genera un beneficio enorme a empresas e instituciones. Inés, finalmente, ¿cómo está la paridad hombre-mujeres? Pues fíjate que es una cosa interesante, porque cuando la carrera inició era principalmente de hombres y pocas mujeres se atrevían a ingresar. Y esto ha ido cambiando. Ahora son mucho más mujeres que hombres. Un poco porque se considera que a lo mejor, digamos, las mujeres tienen más habilidades para la cuestión estética y les preocupan más los detalles, ¿no? Que a fin de cuentas el diseño está basado en eso. Pero la verdad es que es una carrera en donde, afortunadamente, el ser mujer no está mal visto. Al contrario, ¿no? O sea, se te aprecia bastante bien. Y hay una paridad y un equilibrio muy agradable, ¿no? En el desempeño de las funciones. Entonces, eso está bastante equilibrado. Pues excelente, porque la verdad que hoy en día, bueno, algo importante también es la igualdad de hombres y mujeres. Y sobre todo, en las carreras que son prácticamente el futuro. Muchas gracias, Inés Álvarez y Casa, por estar aquí. Muchas gracias, Inés. Y pues esta es la invitación. Ojalá que los jóvenes se interesen por estas carreras. Que en este caso, la ofrece el TEC de Monterrey. Vamos a una pausa. Esto es México al Día.